Los últimos seis meses del año lograron una leve recuperación económica respecto al primer semestre de acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo, sectores como la construcción, el agro, la industria y el comercio mostraron señales más claras de crecimiento. En el último semestre de este año, donde se ha dado una especie de fortalecimiento coyuntural de la economía, hay que destacar que es coyuntural, necesitamos esperar y ver la evolución de más meses para ver el comportamiento de la economía. Un rubro que creció un 1% de acuerdo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social fue el empleo formal. FUNDE lo destaca en su informe. Que entre 40 y 50 más o menos, ¿no? Personas no entran al mercado laboral formal. Entonces su destino es la informalidad, la migración o las pandillas, ¿no? Que dan empleo también. Cifra sumamente pequeña y es prácticamente la misma que se registró a estas alturas, digamos, el año anterior, ¿no? En términos globales, vemos que el sector privado, digamos, se redujo entre enero de 2019 y septiembre de 2019, 180 empleos, ¿verdad? Cayeron, ¿no? ¿verdad? Y en lo que corresponde al sector público, aumentaron, ¿verdad? 2.247 empleos. En términos totales, ¿verdad? Entre enero de 2019 y septiembre de 2019, tuvimos un incremento de 2.067 empleos. Los productos que El Salvador oferta al mundo crecieron hasta octubre un 0,5% y esto se debe a la caída de la maquila en dos puntos porcentuales. Pero en ese mismo mes, las remesas familiares registraron 201 millones de dólares más que 2018. Pero esos números van a la baja. Con respecto al año 2018, es un crecimiento del 4.5%. Es una tasa de crecimiento menor que la que se había registrado hace un año, cuando las remesas estaban creciendo a 8.8%. Entonces, es muy importante ver cómo cada año que pasa, las remesas van creciendo en términos absolutos. Sin embargo, cuando vemos su ritmo, ¿verdad? Se están desacelerando. Pero los vaticinios para el nuevo año tampoco son favorables. Se estima un crecimiento bajo entre 2,2% hasta un 2,5%. La recaudación sigue incrementando, pero no llega al 18,55% que exige la ley de responsabilidad fiscal. Y la deuda pública seguirá al alza, llegando arriba del 70%. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.